El que sigue, venga, 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 rápido, vámonos, vamos Julio, vamos Julio, tú puedes, tú puedes Julio, ven, ven, venga, venga, tranquilo, tranquilo, atento portero, atento. Julio, pásale el portero, pásale el balón de gas, eso, muy bien, vete Julio a formarte acá, venga, vámonos, vámonos, tira, tira, atento portero, eso, pasamos allá de este lado, de este lado, se va a meter, muy bien, muy bien, muy bien, despacio, despacio, ahí viene, eso, eso, sale, 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 eso, muy bien, vamos a Londra, le marман rápido, chiqu Oslo, me puse, venga, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!